¿Quisieras que las cosas fueran más fáciles y que creer y confiar en Dios fueran parte de tu modo de vida? Pero por el contrario, debes confesar que dudas por momentos, que a veces buscas resolver tus problemas con base a tus propias fuerzas y cuando aquello a lo que le has puesto toda tu atención para encontrarle una solución no resulta como esperabas, terminas frustrándote más de lo que en un principio estabas y decaes en tu fe y ya no tienes ánimo para seguir avanzando. Pero recuerda que en Dios siempre hay salidas, siempre hay una oportunidad.